Fue bonito compartir contigo este día, Jen Muriel le responde a Jefferson Cosio. Jefferson y Jen fueron una de las parejas más estables entre los creadores de contenido colombianos. La relación duró más de 10 años y apenas a inicios de 2022 confirmaron la ruptura. Los creadores de contenido cautivaron a cientos de usuarios de las redes sociales, con el vínculo que creó a lo largo de los años, despertando todo tipo de reacciones en quienes eran fanáticos de esta historia. Sin embargo, al dar por terminada la relación, ambos jóvenes decidieron continuar con su amistad y cercanía, demostrando madurez y respeto por el otro a través del tiempo. Muchos seguidores sueñan con que la espareja se dé una segunda oportunidad. Sin embargo, los dos han explicado que su relación cambió y están en diferentes momentos. De acuerdo con lo que quedó registrado en fotos y videos, Jennifer fue condecorada con la cinta presidencial Honor de Excelencia, debido a la labor que desarrolló con miles de animales en todo el territorio nacional. Cabe destacar que mientras la mujer se encontraba recibiendo el homenaje, Cosio decidió sorprenderla. El influencer viajó desde Tokio, Japón, para acompañarla en la celebración. Así mismo, el antioqueño compartió el video del momento en que Jen se sorprende por verlo en el recinto y se tapa la boca, por la emoción. Junto a estas conmovedoras imágenes, Cosio escribió un extenso mensaje a su exnovia en el que le agradeció públicamente por todo lo vivido y recordó los casi diez años que estuvieron juntos. Pase lo que pase, nada ni nadie va a quitar que los años que compartimos juntos, los más difíciles para ambos. Solo sirvieron para apoyarnos mutuamente, para crecer juntos física y espiritualmente, para madurar, para aprender. Solamente quedaron cosas buenas en la vida de ambos, a eso le llamo dejar huella. Fueron algunas de las palabras que Jefferson le dedicó a Jen. Una grata sorpresa fue la primera respuesta de Jen a las palabras de Cosio. Luego, unas horas después, la mujer reaccionó de nuevo y dijo que ella también es feliz viéndolo cumplir sus sueños y le agradeció por el detalle de haber regresado para estar con ella durante el homenaje en el Congreso de la República. El deseo es mutuo, siempre feliz de tus triunfos y verte cumplir tus sueños. Gracias por venir, fue muy bonito haber podido compartir contigo este día, gracias por todo siempre. Fue el mensaje de Muriel. Siempre ha pasado el amor, la realización que le tiene más a los animales y que buscan siempre proteger, cuidar a los carros, el abandono, el propio país. De verdad que es una verdad, no vale lo que tiene Jen y Fran, que no puede incluir ahí con nosotros. Fue el ser. Las reacciones entre los curiosos no se hicieron esperar, ya que destacaron la madurez, el respeto y el vínculo tan sólido que llevan los influencers, dándole validez al amor que sostuvieron por mucho tiempo. Recuerda suscribirte y estar al día de las noticias más virales.